¡Ahora van a recibir ustedes noticias del Che Guevara por el hilo directo de la UFI! Agencias noticiosas que el dolor paga pa' noticiar Dicen que el Che Guevara a Santo Domingo se fue a pelear Luego lo vieron triste salir de Cuba en el mes de abril Si no murió en el Congo es que el Che Guevara anda por Brasil Me preguntan por aquí, me preguntan por allá Preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va Me preguntan por aquí y yo les responderé Señores, el Che Guevara no sé por dónde y a dónde fue Hoy dicen las noticias que el Che Guevara anda por Perú Yo sé que está en mi tierra, pero cubano, ¿qué dices tú? Pero cubano, ¿qué dices tú? Pero cubano, ¿qué dices tú? Digo que el gringo dice que el Che Guevara anda por Vietnam Y en una hermosa bala escribió su nombre para el tío Sam Escribió su nombre para el tío Sam Escribió su nombre para el tío Sam Me preguntan por aquí, me preguntan por allá Preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va Me preguntan por aquí y yo les responderé Señores, el Che Guevara no sé por dónde y a dónde fue Noticias de prensa latina Tiembla el imperialismo por la reunión tricontinental Yo como el Che Guevara soy guerrillero internacional Soy guerrillero internacional Soy guerrillero internacional Por eso el gringo dice que en todas partes se encuentra el Che Es porque el Che Guevara está en todas partes y así lo ve Está en todas partes y así lo ve Está en todas partes y así lo ve Me preguntan por aquí, me preguntan por allá Preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va Me preguntan por aquí y yo les responderé Señores, el Che Guevara está en todas partes y yo lo sé Está en todas partes y yo lo sé